Hola, 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 bienvenidos al canal Caritón. Este es un video que ya tenía hace mucho tiempo en el canal, pero que por razones técnicas lo tuve que volver a subir porque pues YouTube me lo había quitado. Es un espantapájaros hecho de arcilla polimérica. Necesitarás armar un esqueleto para dar soporte a tu figura. Yo utilicé una lata de atún para la base, pero también puedes utilizar un pedazo de madera. Mezclear silla translúcida con un poco de verde para la cabeza, pero los colores siempre son opcionales. Gracias. 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 Gracias.